¿Y qué? ¿Qué más difícil, jugar con los niños o con Balotelli? Si llegamos al Mundial, ¿te dejas el pelo largo? Cualquier cosa, si es que me crece. ¡Hombre, Hugo! ¿Qué tal? Pásenla a su casa. Muchas gracias. Queremos, por supuesto, en un lapso de 7-8 años poder estar peleando al Real Madrid y al Barcelona. ¡Hombre, Hugo! ¡Hombre, Hugo! ¡Hombre, Hugo! ¡Hombre, Hugo! ¡Hombre, Hugo! ¡Hombre, Hugo! Aquí tenés el pichiche a Messi y a Cristiano Ronaldo. Estoy lejísima. Qué más, se te queda integrado, ¿no? Bueno, un poquito. Un poquito. Prefería jugar en España, tío. ¡Joder, tío! Es que me he fijado tú, haces todo. El negocio más. El negocio del club Dominicano lo sube. Pero no son capaces de reconocer lo negativo y lo malo que están haciendo y decir, Oye, mira que en dos años vamos a solucionar esto del pacto de caballeros, ...porque sabemos que no estamos haciendo más. Y repito, un jugador que cuenta las pelotas, que pierde, me demuestra mucha inteligencia. Si Santos consigue los seis puntos se clasificará y ojo, probablemente pueda pintar la cara al primero o al segundo clasificado. ¡Gracias por ver el video!